No sé cuántos de nosotros caminamos por el supermercado, o en el centro comercial, mejor conocido como Alamol. Caminamos ahí, andamos en nuestro asunto, en nuestro negocio. Nunca se ha detenido a mirar la necesidad de la gente. ¿Has ever stopped to see people's meats? Detenerse en un centro comercial y mirar a toda la gente alrededor. De la vida, cada quien en su asunto. Aparentemente la gente anda contenta comprando, pero no vemos más allá de eso que están haciendo. Hay una necesidad grande en la mayoría de la gente. Necesitan a Jesucristo. La visión de Dios todavía no se ha terminado. Todo lo que está evidente. It's still true. Y ustedes y yo somos parte de esa visión. Y yo reconozco que yo he pecado. I recognize that I have sinned. Al envolverme también en el vaivén de la vida. And involving myself in the day-to-day of life. Y no darme cuenta de la necesidad de la gente. And not realize or pay attention to the people's needs. Varias de las personas que vinieron aquí el viernes. Many of the people that were here on Friday. Manifestaron con lágrimas su agradecimiento por haber hecho eso. Shared their gratitude with tears. For allowing to do this. To provide them a shower so that they could be their showers. Un sandwich. And provide a sandwich for them. Hace una gran diferencia. Makes a great difference. ¿Y qué si hacemos eso más seguido? What if we do that more often? More frequently. ¿Está dispuesto usted? ¿Sí? Are you willing? Ahí, a no ir, por ejemplo, un día a Starbucks. To not go one day to Starbucks. No quiero hacer propaganda, ya lo dije, pero qué caros de la carne. Y usar ese dinero. ¿Cuánto vale una casa de café? And use that money. ¿Qué es promedio? ¿Más o menos cinco dólares? I was going to say pizza. Pizza is more expensive than... I don't know. ¿Qué? Cinco dólares. Cinco dólares. Well, five bucks. Imagínese, con cinco dólares, puede un desayuno bueno para... Five dollars give a homeless person a good breakfast. ¿Cómo estamos dispuestos a pensar cómo piensa Dios? How many of us are willing to think the way God thinks? La visión que Dios tiene de la gente. La visión que Dios tiene de la gente. El Señor los mira como candidatos para la eternidad. Dios los ve como candidatos para la eternidad. Nosotros los vemos en sus pecados y delitos, en su vida que llevan. Y los vemos como candidatos para el infierno. ¿No es cierto? Sabemos que se van en el infierno. Por la vida que están viviendo, por el pecado. Due to the life they're living in the sin. Pero Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. Te ha escogido a ti, me ha escogido a mí. He's chosen you and God. Para que su plan se siga cumpliendo, gloria a Dios. Para que su visión se siga cumpliendo. Nos equipa, nos entrega, nos da su poder, gloria a Dios. No es para que nos peleemos uno con el otro. No es para que nos peleemos uno con el otro. Tenemos el Espíritu Santo y de alguna vez nos agarramos el chongo. Que el fruto del Espíritu Santo es amor. ¿Y por qué tenemos tanta gente triste en la iglesia? ¿Y por qué tenemos tanta gente triste en la iglesia? ¡Gloria a Dios! ¿Y por qué tenemos tanta gente triste en la iglesia? Paciencia, benignidad, bondad. Patience, kindness, faith, peace. Todo eso tiene la iglesia. Todo eso nos ha dado Dios. Dios nos ha dado a todos. Para que podamos ir con aquel que no lo tiene, gloria a Dios. Hay gente que no tiene amor allá afuera. Y necesitan usted y yo. Les mostremos ese amor de Dios en nosotros. Y para que podamos ir con aquel que no lo tiene, gloria a Dios. Esa es la visión de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Por Dios tan amó Dios. ¡Aleluya! Esta visión empieza con amor. Esta visión empieza con amor. Con amor. Con amor. Con amor, gloria a Dios. Este plan de Dios es con amor. Y quiere que su iglesia le dé seguimiento a este plan, a esta visión. Y quiere que su iglesia le dé seguimiento a este plan. Precisamente con amor. Precisamente con amor. Con amor. Con amor. Y nos ha escogido nosotros, iglesia. Y nos ha escogido nosotros, iglesia. Nunca se ha preguntado a usted, ¿Cómo es que Dios me llamó a mí? ¿Por qué 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 me llamó a mí? Muchos de ustedes ya deberían estar muertos. ¿No es cierto? Muchos de ustedes ya deberían estar muertos, ¿verdad? Ya deberían estar muertos. De ustedes 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 ya deberían estar muertos. Entre las personas que vinieron el viernes. Amongst some of the people that came on Friday. Vino un señor morenito de color. Un man came. Y cuando supo que yo era pastor. When he found out that I was the pastor. Me dijo así. He said this to me. ¿Estás listo para escucharme? Are you ready to listen to me? To hear me? Quiero saber qué tanta paciencia tienes. I want to know how much patience you have. Y empezó a platicarme. De dónde eres. De dónde me dio. De dónde me dio. De su mamá, de su papá. De su mamá, de su papá. Y luego me habló que cuando tenía veintitrés años. Y me dijo que cuando tenía veintitrés años. Y me dijo que cuando tenía veintitrés años. Pero me dijo, ¿tienes paciencia? Y me dijo, ¿tienes paciencia? Recuerda que eres un predicador. Y me dijo que estoy compartiendo esto porque tú eres un predicador. ¿Estás listo para escucharme? ¿Estás listo para escucharme? ¿Estás listo para escucharme? Sí, adelante. Y empezó a llorar. Y he began to cry. Cuando yo tenía veintitrés años. 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 Estaba manejando un troque de carga. Llegué a este lugar donde iba a llevar las cosas en mi estacionera de reversa. I arrived to the place where I was going to be delivering. Pero no me di cuenta que en la parte de mi estacionada había un vacío ahí. I didn't realize that where I was going to be parking. Y había gasolina. There was gasoline. And there was a ditch. And then what happened was that the truck that I was in, it tilted. And then all of a sudden, my side, the driver's side, ended up on the floor. A whole vehicle. And the truck burst into flames. There was gasoline and it was about to explode. And he said, do you have patience? And I said, yes. Continue. And all of a sudden, I began to feel the flames all over my body. And some people might have noticed or realized that he was burnt. You know, with tears in his eyes, he said, I tried to get out and I could not. No sé cómo le hice y me subí, pero la puerta estaba cerrada. I climbed up and the door. The door, the passenger's door, I started to open it. But it was too heavy. La levanté poquito y se me regresó. I lifted it a little bit, but it came back down. And I fell back down again. No podía subirme porque ni aquiera que pisaba me resbalaba. Mi cuerpo estaba en llamas. I couldn't step, I couldn't climb up because anywhere I would step on, I would slip. My body was in flames. I had two people outside, somebody on my right and somebody on my left. Es que estaban gritando, hay alguien allí, hay alguien allí. And they were yelling, is there somebody in there? Is there somebody in there? And they would tell each other, don't get close because if there's gasoline around it, it's going to explode. And they didn't get close. And so I said to myself, I'm going to die. In that moment, I accepted death. In that moment, when I accepted death and I, in the open, I said, I'm going to burn. I heard a voice that told me, your mom needs to see you. And I said to myself, my mom needs to see me. But I'm dying, I'm going to die. And if my mom sees me, she's going to see me burnt and disfigured. And he heard again for the second time a voice that said, your mom needs to see you. And he said that something started to push him to climb up the truck. And what he was not able to do before, he was able to do it in that moment. To step around. Climb around. Climb and open the truck's window. Climb out through the window. And then he pulled around and began to help them. But he thought, how's my mom going to recognize me if I'm all burnt even by my face? And the first thing that he asked when he was out of the truck and the people were helping him is my face burnt. Is my face burnt? He asked them many times. Because he heard the voice that said that his mom wants to see you. But he thought, she's not going to recognize me because I'm burnt. Almost his whole body burnt with the exception of his face. If you see his face, it doesn't look like he's burnt. But his body is completely burnt. He told me he was in the hospital for six months with tears running down his eyes. I had heard about God that accepted him when I was 16 years old. But when that happened, I know God gave me the opportunity to serve him. And now I preach about this experience I had. God has called us all with a purpose. Some way. Some through an accident. Through an illness. Through an illness. Una situación difícil, sin dinero. Sin salida. Without an exit. En desesperación. In desperation. Pero Dios nos llamó. Porque somos parte de su plan. A través de Jesucristo. Through Jesus Christ. Y nos llamó y nos hizo nueva criatura. Y nos ha dado tantas cosas. Que ya no somos las mismas personas que éramos antes. Pero no nos salvó. No nos rescató. Ni nos hizo nueva criatura. Para que estemos patinando nada más en el mismo lugar. Y en realidad. Nosotros somos parte de la visión de Dios. Aleluya. A través de Jesucristo. Y necesitamos darle continuidad a esta visión. And we need to give this vision continuidad. El Señor se interesa por la gente. God is interested in the people. La iglesia debe interesarse por la gente también. También lo de Dios. Para que Él haga en ellos lo que ha hecho también en nosotros. So that He can do in them what He did in us. Dios te ha capacitado a ti, hermano. Dios te ha llamado para que cumplas con esa visión y ese plan. God has called you so that you can fulfill with that vision and that plan. Desde el principio. That He has had since the beginning. Todos nosotros aquí. All of us that are here. Todos nosotros aquí. Everyone that is here. Dios nos ha llamado. God has called us. Para que seamos parte de esa visión. So that we can be a part of the vision. And He has given us the capability, the capacity. He's dealt with us. El plan de Dios es desarrollar su visión en usted y en mí. God's plan is to develop His vision through you and I. Jesus no seleccionó programas, seleccionó gente. Jesus didn't select programs. He selected people. Con un propósito. With a purpose. Dios tuvo el cuidado de seleccionarte a ti y seleccionarme a ti. God was careful to select you and select me. Para poder concretar su plan. To be able to make His plan concrete. Para la salvación del mundo. For the world's salvation. Necesitamos conectarnos con esa visión. We need to connect with that vision. Y hacer lo mismo que hizo Jesús. Do the same thing that Jesus did. Hacer lo mismo que hicieron los discípulos. Do the same thing that the disciples did. Hacer lo mismo que hizo la iglesia primitiva. Do the same thing that the first church did. ¿Por qué se multiplicó la iglesia rápidamente? Why did the church multiply it so quickly? Jesús ya no estaba ahí. Jesus was no longer there. Pero ellos le dieron continuidad a ese plan. But they gave that plan constantly. Siguieron predicando el evangelio del reino. They continued to preach. Como lo hacía Jesús. The gospel of the kingdom of Jesus. Acabamos de leer aquí. And we just read here. En el versículo 15. Verse 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Y para echar fuera demonios. And to have power to heal sickness. And to cast out demons. Y que tuvieran autoridad. And to have power. Cuando Jesucristo se fue. No lo dejó sin autoridad. When Jesus Christ left. He didn't leave them. Iglesia. Jesucristo no lo dejó sin autoridad. Jesucristo no lo dejó sin poder. Gloria a Dios. Jesus did not leave us without power. Él dijo a los discípulos. Yo me voy a ir. He told his disciples. Ah, pero van a recibir poder. Gloria a Dios. Cuando llegan al Espíritu Santo. Y con ese poder. Y con ese poder. Para verificar. Gloria a Dios. You will testify. About me. And mi reino. Of my kingdom. Y van a hacer cosas grandes. And you will do great things. La iglesia estamos llamados. Para hacer las cosas que hizo Jesús. To do the things Jesus did. Con el poder de Jesús. Con el poder del Espíritu Santo. Con el poder de su palabra. With the power of his word. Somos llamados para darle continuidad a su visión. We are called to give his vision continuity. Y si no es ahora, iglesia, ¿cuándo? And if it's not now, church, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? If it's not now, ¿cuándo? Say, if it's not now, ¿cuándo? If it's not now, ¿quién? Si no soy yo, ¿quién? If it's not now, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? If it's not now, ¿cuándo? Hay una visión, un plan que cumplí. There is a vision and a plan to fulfill. Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí para que cumplamos con esa visión y de la felicidad. God has called you and he has called me so that we can fulfill this vision and this plan. Para que podamos llevar a cabo. He's given us this power so that we can fulfill this plan. Necesitamos interesarnos por la gente. We need to be interested in the people. How many people do you know that need Jesus Christ? How many people do you need, do you know that need Jesus? Do you know somebody that needs Jesus? Worry about them. Become interested in them like Jesus did. Because you and I are a part of that plan. God called those 12. Selected them. Worked with them. Was with them. He was with them. A veces usamos excusas y pretextos. Sometimes we use excuses. Y pensamos que Dios no está en la lusofía. And we think that God's not with us. Que yo no soy capaz de hacerlo. That I'm not capable of doing this. Pero esa es una mentira. But that's a lie. Porque creemos la palabra de Dios que dice que Él estaría con nosotros todos los días. Because we believe the word of God that says that He will be with us in God's part of everything. ¿Está con usted o no está con usted? ¿Está con usted o no está con usted? Todos los días. Every day. El Señor no descansa en días festivos. Gloria a Dios. 24 horas al día. Él está con nosotros. He's with us 24 hours a day. Todos los días del año. Every day of the day. Él está con nosotros. He is with us. Él está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Gloria a Dios. Él está contigo y está contigo. Él se interesa por la gente. Él está pasando. Él está contigo y contigo. Él está contigo y contigo como estuvo con los discípulos. Él está contigo y contigo como está con los discípulos. Él los seleccionó. Él los llamó. y estuvo con ellos y les dio autoridad y uno de ustedes que ha sacado a Jesucristo como su salvador debe decir que no tiene autoridad de parte de Dios Dios le ha dado autoridad Dios le ha dado autoridad gloria a Dios Dios le ha dado autoridad usted ha venido a los demonios aleluya usted ha venido a los espíritus porque no le da autoridad ponlo debajo de sus pies está bien que me llame a mí si algo sucede está bien que le llame el hermano Julio a los ministros pero yo quiero decirle que no lo ha capacitado a usted le ha dado autoridad gloria a Dios cuando un problema se presente por ahí tome la autoridad que no le he dado aleluya there's a problem take the authority that I have given you usted papá cuando algo venga cuando algo venga contra de sus hijos tome la autoridad que Dios le ha dado refleta al enemigo no le crea todo aleluya cuando no le crea nada de lo que dice jóvenes ustedes tienen autoridad gloria a Dios cuando venga la tentación cuando venga el enemigo con ustedes usen la autoridad que Dios les ha dado gloria a Dios y aparte no se les olvide que Jesús está con ustedes gloria a Dios este se leccionó no para dejarte solo se llamó escogió y está contigo y te ha dado autoridad y te ha dado autoridad yo le dije esto me gusta y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios y que hay poder para heal sickness y que hay que oyen oyen de demonios nomás se menciona la palabra demonios y hay muchos hermanos que empiezan a temblar y quieren meterse abajo de la cama eso no es para mí y decir no, that's not for me usted tiene poder tiene autoridad en parte de Dios enfrentelo confrontelo porque la autoridad no se la da el pastor porque la autoridad se la da el Señor cuando me llamó y el está contigo y el está contigo y el está contigo y el está contigo así que ya se ve que hacer la siguiente vez en caso de que se presente tome la autoridad you are confronted taking that authority that the Lord has given you Dios lo escogió Dios lo llamó con un propósito God called you there is a plan that is still true God's mission and you and I are a part of that vision we are going to fulfill it stand to your feet I finish with this the selection of people that Jesus called para cumplir con su plan to fulfill his plan the salvación del mundo of the world's salvation those people should have certain characteristics hombres y mujeres que estén ansiosos de aprender men and women that are anxious to learn y después seguirle y obedecerle por qué estuvo Jesús con estos que llamó que escogió que seleccionó para enseñarlos y para que después ellos le siguieran y le obedeceran los enseña los capacita los manda con poder con autoridad para que ellos obedezcan para que ellos le sigan la respuesta a esa visión de Dios en el llamado que hemos recibido usted y yo todo lo que nos ha dado la capacitación que hemos recibido the capability that we've received nuestra respuesta debe de ser seguirle our answer should be to follow him y obedecerle and obey him seguirle follow him y obedecerle and obey him la pregunta es le estoy siguiendo the question is am I following him me estoy obedeciendo am I obeying him pregúntese ask yourself am I going to ask your neighbor are you obeying him or following him pregúntene si su esposa está iría si su esposa if your wife is there ask your wife are you following Jesus do you obey him do you follow him do you obey him remember he called you he selected you he gave you the capacity abilities with you he gave you the power and the authority and now with all of that what we need to do is follow him obey him this altar is open this altar is open aleluya señor gracias padre gracias por tu paz aquí estás debemos mover te adoraré te adoraré aquí estás te adoraré te adoraré aquí estás debemos mover te adoraré te adoraré aquí estás jurando en mí te adoraré te adoraré te adoraré y la goza abres camino cumples promesas tú sentí niebla mi Dios así eres tú milagros abres camino cumples promesas tú sentí niebla mi Dios así eres tú aquí estás te adoraré te adoraré aquí estás tu adoraré En mi corazón, te adoraré, te adoraré. Cuidarnos, aves de abrigo, cumple promesas, luz de tiniebla, así Dios, así eres tú. Cuidarnos, aves de abrigo, cumple promesas, luz de tiniebla, así Dios, así eres tú. Cuidarnos, aves de abrigo, cumple promesas, luz de tiniebla, así eres tú. A ti 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 eres tú. Gracias.